¡Rambo! El 24 de abril dio inicio a la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2015 y este martes la delegación de nuestro estado fue abanderada. En la ceremonia habló en representación de los deportistas la medallista María del Refugio Hinojosa Canales. Amigos y compañeros deportistas, con el esfuerzo de todos en conjunto buscaremos superar el sitio en el que nos ubicamos el año pasado. Vamos a realizar una gran historia en este 2015. Son muchas horas de entrenamiento las que hemos pasado previo a nuestras competencias solo con la intención de ver el uniforme verde y blanco en lo alto del podio. Estoy convencida que gracias al esfuerzo que realizaremos se estarán hablando buenas cosas de toda la delegación duranguense. Comprometámonos a dejar cuerpo y alma en cada competencia. ¡Que viva el deporte! ¡Que viva el hockey! ¡Y que viva Durango! En esta Olimpiada, que culminará el 5 de junio, participarán 500 elementos entre deportistas, auxiliares y entrenadores, mismos que participarán en 24 disciplinas en Nuevo León, Jalisco y Querétaro. Camarógrafo Víctor Morales, reportera Linda Cristal Rodríguez. Camarógrafo Víctor Morales, directora 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 Linda Cristal Rodríguez.